Oye, chiquillos, ¿por qué está tan oscuro si vamos a empezar a grabar? Sorry, Julia. Que estoy en mi edad, Kera. Porque hay personas para invitar a la tele y hay amigos para invitar a la casa. El culto siempre gana y el culto lo trajo hasta aquí. Sorry, yo estoy en mi edad, Kera. Por eso voy a buscar a Joaquín. ¡Eh, Joaquín! ¿Cómo estás, compadre? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien, señor. Gracias por venir a la casita, por favor. Oye, yo estaba diciendo ahí que el culto... El culto siempre gana. Siempre gana, porque el culto lo trajo hasta acá. Sí, güey. Por fin, al fin. Siempre el más pedido, ¿eh? Sí, se vuelve a llegar a los comentarios de la gente como... Voy a ir y seguir cuándo, así que... Nada, acá han de estar acá. Y estoy feliz porque sé que ellos van a estar felices también de ver esto. Van a sentir como un logro propio. Claro, es que eso es. Porque las cosas que uno hace, como que... Hay esa conexión de que ellos la sienten así igual, como si fuera Dios. Son parte importante de todo. O sea, sin ellos no existe lo que uno hace al final. Hay que ser agradecido a él de eso. ¿Has visto el programa, no? Sí, he visto varios capítulos. De hace rato. ¿Sí? Hace rato de espectador. Por favor, pasa por aquí. Ya no tenemos pacto. Aquí está Atenea. Hola, ¿cómo está? Atenea, nuestra reina de la junta. Sí, sí, va a lo menos correcto. ¿Conocés aquí? ¿En persona no? ¿Sí? No, puede ser. Una vez aparece en un estudio. Puede ser, sí. ¿Ha sido una vez en un lugar? ¿Atenea no se acuerda de los lugares? A mí se ha dormido a todos. Hasta el almuerzo hoy día. ¿Con qué zapatillas vinimos acá? Y yo te lo veo así, pero ¿ah? Porque esto es ficha, ¿ah? Yo ando con los neumáticos. Es fachero ahí. Ando con las Valencia Defender. Un parcito que me gusta Caleta y lo quería traer hoy día igual. Muy bonito, ¿ah? Fue marcar la diferencia. Fue flexionar un poco. Estas son las que ya nunca más saldrán. Sí, güey. Así que disfrútenla, la estoy vendiendo a 350. Ah, ya sí. Reventa. La reventa. Por favor, amigo, toma asiento, güey. Joaquín, me gusta ese nombre. ¿Cómo te pusiste cuando empezaste a cantar? ¿Cómo era? Joaquísimo, crazy. ¿Joaquísimo? Sí. Qué bueno. ¿Tú sabes que yo cuando chico me decía Julísimo cuando animaba? Ya. No, no, no. Oye, la risa, hombre. Cuando hice la transición como más al flow trap. ¿Ya? Como que hice el cambio de Joaquísimo a Easy Kid y como que de ahí en adelante. ¿Qué edad tenía ahí? ¿Qué edad tenía ahí? Como 14 años, más o menos 15. Ah, pero cuando fue el chico. Sí. O sea, hasta los 15 fuiste Joaquísimo. Sí, más o menos. Ya, si todos los que te llamaban Joaquísimo, Pedrísimo, Panchísimo, Julísimo, tienen una oportunidad, ¿eh? Claro. Un hombre de la campo. Sí, siempre hay tiempo para revertirse. Para el cambio. Y como a las 14, 15 cambiaste al tiro a Easy Kid o hubo una transición, Joaquísimo Kid, Easy Joaquísimo. Lo que pasa es que Easy Kid era un tema. Yo hice un tema esa vez que se llamaba Easy Kid, que era como, la verdad yo decía, take it Easy Kid, te tómalo con calma chico, pero lo acorté y yo como Easy Kid. Y como que después cuando empecé a hacer trap, como que mis amigos me decían, no, Easy Kid igual suena bacán, así como que por ahí. ¿Y suena bacán? Sí, suena, suena trap. En ese tiempo como que, en ese tiempo sonaba bacán. Y al final me quedé con ese nombre y de ahí en adelante como que bregué con ese nombre. ¿Y eso hace como 10 años? Más o menos, sí. O sea, igual tú tenés trayectoria porque te veís súper joven, Joaquín. Sí, Joaquín. Te veís como chico, sí o no, pero tú ya tenés 22. 27. 27 años. Sí, todos me dicen lo mismo. Sí, pues parecís que tenés 18, Joaquín. 17 estás y con el gorro así y eres súper delgado, pero tenés 27, ya un hombre maduro. Hace 10 años Easy Kid. O sea, tú fuiste el primer Kid, Joaquín. Porque ahora hay harto Kid. Sí, harto Kid. ¿Nada? Sí. No, pues sí. Está Kid Tetón. Está Kid Voodoo. Kid Voodoo. Sí, pues no. Ya tenemos... ¿Y? J.C. Kid. Y era. Bueno, lo están comprando. ¿Se están riendo a mi hoy día? Si así es lo que viene, ¿ah? Eso es lo que viene. Me aburrió el JC que le dicen. Entonces, para animarla junto voy a ser J.C. Kid. ¿J.C. Kid? Todo lo que viene es J.C. Kid. J.C. Kid. Nos vamos a juntar todos los Kid y todo. ¿Casarlo con el padre? Me ha gustado eso. Ahí está. ¿Podcast solo, hermano? No, agüita, 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 agüita. ¿Jean solo, hermano? Ya. No, te pasaste. Yo aquí tomando Coca-Cola sola. Qué buena Coca-Cola un padre. Déjame acariciarla. Tengo una persona aquí sola, sin azúcar, retornable, única. Te voy a hacer una pregunta al tiro. Dale. Porque sé que te gusta la música y eres bueno para escuchar música. Hay busquillas. ¿Qué artista retornarías? ¿Qué artista retornarías a la vanguardia, a la moda, a la tendencia? ¿Pero chileno? Del mundo, del mundo, que retornaría a la tendencia, de la época que fuera. No sé, me gustaría ver como algo, como del rock. Yo retornaría a Elvis, solo para irlo a ver, así egoísta, irlo a ver en vivo. Elvis me lo perdí, aunque esté guatoncito, retorno final, viste, que al final está el hombre medio con patillas y todo. Pero igual, ¿cómo sería que te llames? Oye, Easy Kid, vamos a ver a Elvis Presley, viene al Moistar Arena. Ay, así da. No sé, igual podría ser como, si en ese caso, no sé, Tupac, como verlo en vivo. Ahí sacaste aplausos, sacarlo de la polera que hoy día, una polera… Y la dark era es como la etapa de ahora, es como algo que la gente puede identificarse, como son momentos que todos pasamos, como todos pasamos momentos en los que hay que como que recatarse un poco, como que bajarle así, trabajar un poco en las sombras. Pero para después salir a la luz y romperla, como que ese es el concepto, es como… ¿Ponda Batman así? Claro, esa es una de las references que tengo, Batman de Robert Pattinson, como esa estética con los ojos pintados, la bomber jacket… Y eso como que intenté meterlo al álbum como para hacer algo diferente igual, como crear un concepto que la gente pudiera identificarse o usarlo fácil, así como… Como pasó ahora en un show que hicimos el release party del álbum y la fila, toda la fila que había, todos vestidos de negro, todos maquillados… Algunos disfrazados de Batman que los subimos al escenario, entonces es bonito hacer eso, incorporar eso a la performance, siento que es certero. Yo me iba a poner una palca roja, pero como era la barquera, puse la negra, ando full negro, ando en la barquera, ¿o no? Por era negra, calzoncillo negro, hermano… Porque todo, porque no tiene… no es necesario, no es que no tiene que ser real, no tiene que ser real, con el calzoncillo plomo… Getón, calcetín negro. La Yeezy negra. Negra, todo negro, porque estoy en mi barquera. Ese es el flow. ¿Es como dark era? Claro, de la era, es como una nueva era, como que los álbumes para mí son etapas soneras, entonces como que… Ahora era el momento de la dark era y como que ha funcionado acá, a la gente le gustó mucho. Tú eres bueno para tatuarte tu concepto musical, porque creo que en el primero te tatuaste todas las canciones, ¿no? Mi amigo el Seah, el Mr. Seah. ¿El Seah? ¿Él se tatuó? Sí, como que yo me fui a tatuar… ¿Tú te tatuaste todas las canciones? Muéstralo, muéstralo. El track list de… O sea, vos sois más fanático que ahí siquiera de sus canciones. Es que este tema es de mi hermano, de siempre. Este es tu hermano. Soy una demostración de amor. Me gustaría tener alguna vez un amigo como… Atento a partir Cárcamo, atento a Pachuzadera. Me gustaría tener un amigo como tú. Dicen que somos amigos, pero realmente… Qué bueno. Muchas gracias. Como que la presa de él es más grande, ¿no? No seas tonto, no seas tonto estúpido, esas cuestiones de los abuelitos, hombre. Es que el invitado. Es así. Como que mi pollo salía así como… Mi pollo está en la tarquera. Está recatado. Pero tu pollo ya salió. Sí. Así como que está en otra… Está brillando. Ya te iba a preguntar por qué vamos a comer esto, pero el hombre se tatuó todos los temas. Sí, el track listo. Por suerte eran ocho, ¿cuántos no es? Eran siete. Siete. Por suerte eran siete. Si hubiese sido como Calamaro, que hace esos discos con 54 canciones. No, nos rayamos completo. Es mi hermano. Es mi hermano. Oye, que es valiente, ¿no? El Mr. C es un duro. Él ha hecho caletas viados de la escena chilena. Como que me ayuda igual a mí en mis proyectos. Somos todos antofas, entonces… Estamos hace años trabajando juntos y… No, pero el hombre con cual… Eso es amigo, po, guay. Eso es un amigo. Ojalá nunca me lee, ¿no? No, no. Ojalá no se cruce la Yocono. Ya. Que en todo camino puede estar. No, pero no. A mí nunca me ha pasado porque yo no soy cero así. Tampoco ese no es mi caso. Sí, pues sí. Yo sé que es ganador de las fichas. Nuestra ficha. Para que la gente entienda. La ficha que es el premio de los premios en la Junta. Y tú te tatuaste ahora el nombre del álbum. Las palmas. Porque mi idea era como que la portada del álbum en vez de… Yo siempre escribo mi nombre en el álbum, los cover art, en un costadito. Escribo mi nombre, un mensaje y el nombre del álbum. Y ahora como que quería… En vez de escribir algo me lo tatué y dije ya voy a planificarlo para que la portada sea así. Esa es la portada del álbum. Y es como el compromiso que igual tengo con mis proyectos. Como llegar a tatuármelo así. Y no sé si siento igual fue acá ni… Es como algo nuevo. ¿Te dolió esa huevada? Sí, caleta. Más que la chula. Cada día estoy más… Cada día retrocedo más del tatuaje que me iba a hacer, ¿ah? Oye, sí. ¿Teníamos que lo había hecho todavía? ¿Sabes por qué no me lo he hecho? Buena pregunta. Sí, muy buena pregunta. Está todo el mundo esperando. Ahorita no me ha sido una buena… Buena pregunta. Brindemos por eso. No me lo he hecho porque del grupo que hacemos en la junta… Tú sabes que eso es casi una secta. Sí, un culto. Un culto. Un culto. Y a uno se le ocurrió de tu cerebro. Te tatuai tú y cinco o seis que se van a inscribir y vamos a un tatuador y se los regalamos. Mil doscientos se inscriben. Entonces ahora no hayan qué mierda hacer para tatuar a mil doscientas personas. No tenemos un peso porque nos han estafado este último tiempo todos. Escucha. Nadie nos paga. O sea, esta cuestión… No, en serio… Estoy yendo de… Confío. La sinceridad. Estoy en mi alquera, hermano. Ahora, ¿qué hacemos con mil doscientas personas que se inscriben? Entonces empezamos a buscar cuándo hay una feria de tatuajes. Sí, partí todo. Cuándo hay una feria de tatuajes para ir a hablar con los organizadores. Porque seríamos récord Guinness si nos tatuamos. 500 somos récord Guinness. Así que ese es el proceso. Así que calma la gente. Gracias por la pregunta. Y si quieres, vamos a buscar la fórmula de que todos hoy nos tatuamos en conjunto ese mismo día, esa misma tarde, no sé cómo vamos a sacar. Y ese es el problema. Porque por mí yo estaría rayado, hermano. Estaría rayado entero. Tú tienes el labio tatuado, ¿no? Sí. No te pasaste. Este es el álbum anterior. No. Más chimba que yo. ¿Y ese güey te volvió también? Sí. Sí. Soy medio mazoca, güey. ¿Un poquito? Estaba por los proyectos. Estaba por los proyectos. Estaba por los proyectos. ¿Cuál dolió más, el labio o la mano? No, la mano. La mano. Sí, yo sabía. Es que la mano. Mucha sensibilidad, por favor. Y después tuviste una semana sin limpiar, sin lavarte. O sea, no andaba así como intentando. ¿Pero qué podías hacer? Porque esta parte fue un... ¿Cómo tomaba el... perdón? ¿Cómo tomaba el vaso? No, así se puede. Si hasta jugué Play así, pero... Ah, si jugaste. No, no. Play se podía todo. De una pajita ni hablar. Porque... O sea, no sabía. Lo que decían es Mati. Todo el correo guiado. Está bien. La cara de la tenida lo hice todo. Sí. Agar de un sur a la cara de la tenida. El guionista de este programa me va a llevar... Ya me tiene... La cornisa. El guionista de este programa... Y yo igual la tiro. Sí, sí. Sigo creyendo. Sigo creyendo. Sigo creyendo. Sigo creyendo que vamos por el buen camino. No, pero igual, incómodo. Sí, no sé. Porque es que le ponen unas cremitas, un plástico, no te podías... Sí, no sé si fue incómodo unos días, pero... Fue acá el resultado. La portada sea bacán. Y para eso lo hice. Y acá no meto todas las palmas por todas. Usábamos con el chiquillo de la posta todo. Le decía que iba bacán 10 años más. Levantarte todos los 10 de la mañana. Como que le darte la cara y decir, weón. Claro, recuerdo. Soy un músico. Ni algo. Porque de repente uno se viene el bajón. Como que hay momentos arriba, momentos abajo, pero está ahí. Sí. Como testimonio de tus proyectos. Claro. De tu éxito. Es el arte al final. No hay nada mejor que tenerlo para siempre marcado en el cuerpo. Y nunca había visto a alguien que se da todas las palmas. Así que si hay alguien que escriba ahora, sí, le regalamos un polerón. No es polerón. Ah, perdón. Estamos quebrados. Le regalamos. Pueden venir a la próxima junta. ¿Por qué estamos comiendo pollito con arroz aquí? ¿Qué es lo que...? Es que me gusta. Siempre. Siempre comemos esto en la casa y eso es livianito y es rico. Siempre apaña. Ya, pero ¿te trae un recuerdo de la casa? ¿Se comía este polio con arroz? ¿O este es porque es livianito, rápido y efectivo? Por eso y porque igual. Sí, igual. En la casa con mi mamá siempre hacía pollito con arroz. Preciso. Y un tomatito, ¿no? Sí. Faltó un tomatito acá. La lechuguita. Estamos como mostrando potesas. No, pero dos tomatitos picados así, tampoco es un gasto. Digo yo. Tenía una canción a letra que a mí me volvió loco. ¿Cuál? Está duro el pollo, ¿no? No, está bien. Está bueno ya. No. ¿Es pollo o...? No, los animalistas andan con todo, no hacen ningún chiste, ¿ah? La tenea no es vegana. ¿Y vegetariana? Vegetariana, vegana, ¿no? Tirapa vegana, sí. Todavía no puedo dejar el chocolate. Ah, ¿por el chocolate no eres vegana? Sí, por la leche. Pero si sacamos el chocolate, ¿nada con leche? No, no tomo el este, no compro el este. ¿Y yogurto no lo estás haciendo? No, tampoco. ¿Y tú eres vegana? No, tú no. No, no, yo. Pollito, carnecito y ahora. Ya. Porque soy súper sano. Sí. Soy súper flaco. ¿Malo para comer o te cuidáis? No, ahora me estoy cuidando. Estoy intentando comer más sano, hacer ejercicio. ¿Pero fuiste gorda alguna vez? No, pero en pandemia como que subí alto de peso. ¿Cuántos kilos? No sé, pero los cabros tienen una foto mía así como... ¿Sí? No, pero era sanito de ejercicio y ahora. Ya. Todo bien. Porque igual tú te preocupás de la moda. Sí, me gusta, me gusta. Entonces, para ahí hay que estar, tener un cierto... En el fondo es para que todo quede bien. Sí, para estar sano más que nada. Ese es el flow. Hay una canción que me volvió lo que es Tanjiro, ¿no? Ah, buena. Regalé mi Tanjiro. ¿Cómo? Cántame esa parte. ¿Cómo? Dice... Pásame el hoodie del H&M. Que ya no te vuelvo a ver más. Que ya no te vuelvo a ver más. Toma la figura de Tanjiro que me diste para Navidad. El tema como que lo hicimos con el This Beat, que era como medio tragicómico, por así decirlo, que es como una ruptura, como pasa mis cosas, o llévate esto que me recuerda todo. Ya, pero o sea, es la ruptura, te devuelvo las cosas, pero es que tú le pasas y le devuelves el Tanjiro. Claro, es una figura que te dan, que te regalan, ¿cachai? Que yo tengo una de Tanjiro, entonces como que... Que la devolviste. Claro. No puedo creer que hayas devuelto el Tanjiro. No, no, si todavía lo tengo, pero... Bueno, en serio, de verdad no puedo creer que... Yo nunca había visto a alguien escuchar a alguien que devolviera el Tanjiro. Y yo quedé súper bajoneado. Porque así somos de este programa. Yo dije, oye Juan, el Easy Kid devolvió el Tanjiro. Y nosotros, a pesar de que estamos quebrados, compadre, te tenemos un regalo. Ah, buena. Qué entrete. Compadre, te tenemos este regalo porque esta canción, compadre, a mí me gusta, es una de mis favoritas y siempre he estado triste por ti. Perdió el Tanjiro. Te volvemos aquí. Con mucho cariño, compadre. Qué bueno, no me esperaba... ¿Sí? Ahora nomás, compadre. Ahora nomás porque comprobemos que hay algo adentro. Es Tanjiro. Es Tanjiro. Pero como tú tuviste el valor de devolver el Tanjiro, porque se quebró la relación, vamos a ir más lejos. Ah, la bata. El mantel de Tanjiro. No, no, no. Un poquito más de respeto con el anime, ¿ah? Compadre, compañero. ¿Cómo estamos? Buenas. ¿Cómo estamos? Bueno, bueno. La capa, la bata de Tanjiro. Ahí va a estar los aritos igual. Los aritos. ¿Cómo estamos? Los aritos. Ready para el cosplay. Mira. Buenas, compañero. Compadre. Pero no contento con esto. Ya. Ahí lo vas a abrir, ¿viste? Ponte nomás si querías. No. ¿No? Ahí. Está bueno, muchas gracias. Porque uno nunca se desprende lo que más le gusta. Aquí está. Aquí está. Compadre. Ah. Legal. Compadre. Aquí te tenemos. La katana. La katana de Tanjiro. Los aritos. Sorry, estoy en mi arquera. Qué buena, hoy se pasaron en serio. Ikigai Bazar. Muchas gracias. Ikigai Bazar. El pollo está más duro que la chucha. No, 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 no. Una broma, no, que verdad. No, está bonito, ¿no? Está buena. ¿De verdad te gustó? Sí, en verdad me sorprendieron con esto. No me esperaba... Su capa. Todo el cosplay. Ah, ahí su anito. La figurita que devolviste para que la vuelvas a tener. Fue buen detalle, gracias. Ahí está, compadre. Y la katana, o sea... ¿Todo lo puedo dejar acá? De verdad, compadre, déjala ahí nomás la silla como queráis. Mirá, y la cuida, ¿ah? Cuidadoso, bonito regalo. Agradecido. Ahí están todos los regalitos. Oye, si quieres... ¿Quién chucha está en Jiro? 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 Este es el Tanjiro, joder. Personaje de anime, joder. ¿Pero quién es? ¿Dónde sale? Solo para Takus. ¿Dónde sale? ¿Sale en alguna...? Un anime. Un anime que se llama Demon Slayer. Como que la primera vez que vi la primera temporada me gustó Caleta y me compré la figura. Y entonces como que de ahí viene la inspiración de la canción y... ¿Pero pegó o es muy de cul? ¿Pegó firme o es muy de cul? Sí, igual es reconocido. Ya. Ahorita la gente anda con este igual, como con los aro igual he visto gente así con esos mismos aritos. ¿Con este vi una vez en una... En Espacio Riesgo en la... ¿Cómo se llama? Comic Con. ¿Ve con esta parte? No sabía que... Pegó, pegó harto ese anime, es bacán. ¿Y este pegó? ¿Qué edad ni ahí cuando pegó? No, hace poco. Sí, no es tan antiguo. No es tan antiguo. Y por eso tiraste la canción y todo. ¿Y tenías mucho feedback cuando la metiste? ¿Te llegaba el tiro el feedback? Sí. Sí, a la gente le gusta mucho esa canción. Lo del polarón de H&M igual es como... No sé. A la gente le gusta mucho el tema. Como que se identifican harto con eso. No sé. Me escriben harto así como... ¿Y como este programa? Lo de gente que... Cacha anime y no cacha anime. Por eso te hice la pregunta. ¿Tiene algún poder? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo lo calificarías? ¿Cómo... ¿Al tangero? Sí. Que yo soy de la época Centella, ¿cachai? ¿Alguien vio Centella acá? Nadie. Gracias, ¿ah? Era un helado esa canción. Es la humillación, ¿ah? Están haciendo la humillación. Centella andaba en una moto. Centella... Tiraba a la... Y volvía. No. ¿Nadie vio Centella? ¡Háganse a la chucha! ¿Ah, está en Gulenz tú? Ya. ¿Pero qué? ¿Tiene un poder? ¿Tiene alguna característica? No, lucha contra demonios no más. Con estas padres. Y él como que tiene habilidades así como... Para pelear y eso. Es como... Es simple pero es bacán. ¿Pero tiene así como una filosofía? Tiene como una onda. Sí, como que... Están como en la misión de... No sé, rescatar a su hermano. Que la convirtieron como en demonios. Y como que esa es la historia más o menos. Y ahí se desarrolla. Conoce a otros personajes. Ahora puedes rimar en la próxima canción ahí, hermano. El JC me regaló un tangero. Ahí la dejo ahí, ¿ah? El JC me regaló un tangero en la junta. Y la katana y la bati y todo. Sí, y el pollo estaba duro. ¡Pah! Y ahí regaló todo. Está rico, está rico. ¿Cómo iniciaste la música? Porque era chico. Sí, yo empecé muy chico. Por mi tata igual. Mi tata, mi mamá. Como que... Me inculcaron harto como... La música. Y nada, yo me iba a quedar donde mi tata siempre. A esperar ir a la escuela y... Y veía harto en TV. Como que... Lo único que hacía era ver en TV todo el día. Esperar los videos favoritos. Los días más pedidos en ese tiempo. ¿Cuándo en TV? ¿A pasar videos? Claro. Por qué cuestión. Todo el día. Y ahí, no sé, vi unos videos de Green Day. De Blink. Y como que... Me enganché el toque así. Y ahí como... Desde entonces que estoy rayado con la música. Y mi tata... Me vio ahí que yo había pescado una guitarra. Que estaba por ahí. Una guitarra clásica. Que la tocaba así. Y mi tata me dijo un día... Ah, compré una guitarra eléctrica. Y así como... No te creo. Y un día fue y me compré una guitarra eléctrica. Y de ahí que... Empecé a tocar y empecé a mejorar. Y él me iba a ver cuando iba a tocar. No sé, para los días la mamá. Yo iba ahí y tocaba. Y me iba a ver. Y no sé, fue bacán eso como... O sea, tu tata te impulsó mucho la música. Sí, porque... En vez de pedir juguete, pedía discos. Pedía CD. Le pedía CD a mi tata para el cumpleaños. Para Navidad. Y lo escuchábamos en el auto. Siempre así. Los CD de Green Day. Los de Blink. Los de... No sé. CDs de rock. Que igual él tenía así como compilados. Jimi Hendrix. Santana. Y escuchábamos eso en el auto así fuerte. Y como que... Y ahí fui como mejorando. Y fui como... Diciendo quizás... Me gusta esto. Soy bueno para esto. Y desde ese entonces que no paraba a hacer música. Y eso fue como el tercero básico. ¿Tu favorito fue eso? Sí, el 2013. ¿El 2013? Ah, o sea... Hace 10 años ya. No alcanzó a ver nada de esto. Nada de esto. Eso es lo único que me duele. Que no... No... No pude demostrarle esto. Pero te vio iniciar, sí. Sí. Y me acuerdo que alcanzó a escuchar un tema. Es que a mí igual me da vergüenza. Porque yo como empecé a tocar guitarra y todo. Después cuando empecé a crecer me pasé como al rap. Y como que me da un poco de vergüenza como mostrarle esos temas. Pensé que se iba a enojar, no sé como... Que se iba a desilusionar, que... Claro. ¿Era rockero tu tata? O sea, tampoco eran así, pero era como un pensamiento mío. Como que yo me atrapé. Y un día me dice así como... Oye, el Nico, mi primo, me mostró una canción tuya. Y yo como que... Así como... Como que me asusté un poco porque la tenía así como en SoundCloud. Y como que me acuerdo que le dije... ¿Te gustó? Y me dijo, sí, está buena, loco. Y yo así como... Ay, abaca. Como que eso fue abaca. Pero eso fue... O sea, la única vez que él escuchó algo. O sea, te despartiste y él falleció. Sí. ¿Y de qué falleció? ¿Cómo fue...? Tenía hartos problemas. Estaba enfermo. Mi tata, sí, tenía hartos problemas. Estuvo cáncer al estómago. Tenía problemas al corazón. Y ya no aguantó más. O sea, lo operaron. Y pasó una semana y... Y no pude aguantar más. Le dio como un paro respiratorio. ¿Y lo disfrutaste así los últimos años que tú...? Sí. Oye, es que yo con mi tata era... Muñecante. Ahí los dos. Él era como mi papá. Claro. Y... Y te metió en la música. Sí, pues éramos como amigos. O sea, la relación que teníamos era bacana. Así como que... No sé, pues yo era re chico y con él podía decir disparate, así como... No sé, nos tratábamos así como panas. Era como mi amigo, así. Y aparte que era chistoso, entonces... No sé, bueno. ¿Con qué canción te acordáis de él? De la mía o de cualquier canción. ¿De cualquier canción que escuchaste en esa época? Y de la tuya, ¿cuál te rememoras de él? Yo creo que... No sé, cuando escucho Green Day, me acuerdo de mi tata así. Cuando escuchábamos los discos en el auto. Y mía... No sé, en verdad. No sé cuál canción. Aún no le dedico una canción. Pero le voy a dedicar una canción a mi tata. Se viene. Próximo álbum. Igual lo puse en los créditos del álbum ahora. Tengo agradecimiento. Sale Jaime Zamorano. Y mi tío, que también falleció después. Están ahí. Están arriba. Pero te están viendo de algún lado. Sí. ¿Cuáles son tus sueños con la música? ¿La música para qué? Para desarrollarte. Porque es muy tuyo. Se nota. Jamás es lo que haces. Pero cuando te levantes, ¿cuáles son los sueños? No sé, mi sueño es como... Seguir viviendo del arte. Como poder hacer esto durante más años. Así como... No me importa tanto ser como un fenómeno viral. Como que quiero perdurar en el tiempo. O sea, quiero que mi legado sea esto. Mis discos. Mi propuesta. Como... Porque yo hago reggaetón. Pero aún así hago proyectos largos. Como que no soy tanto de singles. Sino que me gusta hacer álbumes. Porque siento que con los álbumes conectáis más con la gente. Como que creáis una experiencia. Podéis crear un vínculo. Como lo de la darkera. Que... Un concepto. Claro, un concepto. Entonces... Que identifica a mucha gente. Claro. Y al final nosotros pasamos por esta vida. Después nos vamos. Y lo único que queda... Lo único que puede quedar. Va a ser esto. Va a ser el arte. Entonces en eso como que me preocupo harto. De... De plasmarlo bien. Y hacerlo bien. Y... Elegí como ese... O tomé ese camino más largo. Como de los proyectos. De ir más lento. Pero... Ahí como... Haciendo las bases bien sólidas. Y... Y que... Ojalá Dios quiera. Me permita. Hacerlo durante... No sé. Muchos años más. O sea. Largo en el tiempo sostenido. Que te... Te emocionás cuando traes de tu tata. Como que... Sí. Me estoy amantando. Pero... Porque no quiero llorar. Pero sí. Es algo que todavía me duele. Sí. Como que tenís tan resuelto. Como en una cosa más... Más... Más que de la pérdida de... Como que injusto que no haya estado ahora. Por ejemplo. Es que esa es la hueá que me duele. Eso es lo que más me duele. Que... Que no vea esto. Que no vea los shows. El... No sé. Por fanatismo. Y la gente que se tatúa. Que... Haberlo llevado al show que hice ahora hace poquito. Llevé a mis papás. Pero... Imagínate haber llevado a mi tata. Que vea a esa hueá. Queda loco. Entonces... Eso me duele como... No... No ver su reacción así como... Que... Que me puede decir. Gracias. Bueno, ya... Se trabaja todo eso. Esos dolores. Esas penas. Que a veces uno piensa que le ha dado la... La vida. Es loco lo que produce es la gente. Porque... Esto de... De que se tatúen tu nombre. Es bien loco igual. Hay muchos fanáticos estudios que te mandan fotos. Nosotros vemos fotos. Porque alguien se tatúa tu nombre. ¿Cachai? Claro. Es como... Es loco igual. Es como raro. Pero... Pero es hermoso. Porque ahí... Eso es lo... Ahí te demuestra como... El amor que hay por... Por el arte, cacho. Y por la música. Como... La conexión que hay con los fans. Y... Se tatúa los álbumes. Se tatúa el gorrito con cachito. Entonces... Brigio, Brigio. Yo... Estoy súper agradecido con... Con el culto que le digo yo. Que es como la familia. Que están ahí siempre... Apañando. Quizás no somos los más... No soy el artista... Más conocido. Pero... Pero tengo ese... Ese fanbase tan brigio. Que se siente como si ya... No sé. Tuviera todo el éxito del mundo. ¿Cachai? Entonces lo valoro Caleta. Así que... Un mensajito al pal culto. Aprovechar ahí... Y decirle que los quiero Caleta. Gracias por el amor. Y ahora estamos acá. Tanto que lo... Lo veían y esto es para ustedes. Así que eso. El culto que es tu gente. Que... Son tus fans. Que son la gente que te escucha. Y que... A pesar de que como tú dices... A lo mejor no son... Millones. Pero sí... Son fuertes. Son... Son organizados. Son... Son de verdad. Son reales. Entonces... Eso se valora... Por eso te va bien en los shows en vivo. Porque siempre están ahí. Claro. Que es un verdadero fan. Entonces... Van a los shows. Compran los merch. Escuchan los discos. Y... Nada. Agradecido. Una bendición en verdad. Y el último show. Sentiste esa energía. Como que fue más grande. Sí. Porque... Hicimos dos shows. Dos días. Íbamos a hacer uno primero. Pero se llenó. Así que hicimos el segundo día. Y... Y fue bonito ver a toda la gente. Vestida de negro. Así. Las filas de la cuadra. Así. Todos de negro. Así. Full negro. Y no sé. Ver que están tan comprometidos con el proyecto. Es bacán así. Es bacán. Es entretenido trabajar así. Igual uno le dedica harto tiempo a pensar los proyectos. Como la estética. Ya. Como la experiencia. Qué vamos a hacer. Cómo podemos mejorar la experiencia para el público. Y ver que se comprometen tanto y les gusta. Es bacán. Es bonito. Y de repente la música así. La música así. La música urbana. Los últimos años. Con la pandemia. Claro. Hay mucha creación. Pero el contacto con la gente. Volvió hace poco. Sí. Hace poquito. Hace poco volvieron los shows. Y... Es bacán eso. Es bacán. Poder no sé. Ver a las personas ahí en vivo. Como... Ver a los que te escriben siempre. Los que te mandan mensajes. Verlos ahí. Es bacán. Es bonito. Y tus papás están orgullosos, ¿no? Sí. ¿Se lo hacen ver? ¿Lo sentís? Ajá. Sí. Están orgullosos. Están felices igual. Porque igual les muestro como todos los shows. Las fotos. Así que están contentos. Igual de que se esté dando ahora. Costó, pero... Pero se está dando. Tiene una canción con Pablo Londra, güey. ¿Cómo fue esa cuestión? Fue muy random. Es que yo tengo un tema con el Dref. De hace años. Ya. El Dref es mi hermano. Siempre me ha apañado. Hicimos un temita en esos tiempos. Como 2017, 2018. ¿Cuál es ese? MVP se llama. Ya. Es como un trap. Y en ese tiempo yo caché que la escena argentina estaba como... Haciéndose así bien viral. Y estaba buscando como... Ya con quién puedo hacer un remix. Como para... Aprovechar este boom del tema y... Y romperla. Y como que caché... Lo de los argentinos. Algunos cabrón de Venezuela igual. El trainer. El Big Soto. Y nada, pues le hablé un día. Estaba en la U. Y dije, ya le voy a hablar al Pablo Londra. Así como que... Me dio la guay. Y dije, ya le voy a hablar nomás. Sí. Yo tenía así como cuatro mil seguidores. Y le hablé nomás. Pues le dije, oye, ¿sabes qué? Tengo este temita con el DREF. Me gustaría hacer el remix, bla, bla, bla. Y lo dejé ahí así. Y pasaron como cinco minutos y me respondió así. Y me dijo, hermano, démosle de una. Ese tema me gusta, bla, bla, bla. ¿Pero te escribió así? ¿Así? Te escribió... No, no, no. No, no. Tallitas. No, eh... Eso es el temita. Y me respondió. Y yo que es loco. Así yo salía de la sala. Así estaba terrible emocionado. Como que no podía creer que me había respondido. Y como que de ahí empecé a hacer así como esos temas. Así como con otras personas. Como que se me abrió un poco la mente. Como que lo logré así por Instagram. Y fue como muy al pedo. Y salió. Loco. ¿Tení uno con trueno también? Sí. Después hicimos el temita con trueno. ¿Y el sonero hablaste? ¿La canción o el video? ¿El video? Había en Argentina. Es que... Me acuerdo que... La Sonora Point. Que es un grupo igual mítico de... De Chile. Fue a Argentina. Y yo fui con el Cris Gómez. Que es un amigo Waldo Antofa. Que le estaba tirando el sonido a ellos. Y me dijo. Oye, vamos a Argentina. Y yo ya pues. Y me colé así. Y fuimos y ahí... Ahí conocí al trueno. Le hablé y le dije. Hermano, sé que estoy acá. ¿Qué pasa si hacemos el video? Ya. Y el trueno ese tiempo era re cabros chicos. Llegó la mamá con él en el auto. Lo dejó ahí. Y fuimos al centro a grabar el video. Lo dejó así a lo loco. Venía del colegio el trueno. Sí. Es que el trueno igual para los chicos. La patada. Sí, es chico el trueno. Es chico y... ¿Y todavía es chico? ¿Qué edad tiene el trueno? Ahora debe tener como 20, 21 años. Sí, pues ahora 20. Lo puede ver en el fest... Ah, no. Eh... Hemos tenido problemas últimamente. Sí, parece. No, güey. Me iba a tatuar aquel festival de la Junta, pero... Me iba a tatuar a todos los artistas. Sale mal. Entendemos por eso. Por eso Vinicius también, porque... Igual soy busquilla, po. Sí. Hace rato que estamos ahí. De chico, busquilla, armándote la vida. Ahí está, al borde de la muerte o no? Esto es una pregunta random que tenemos. LOL. XD. Lo metí bien, ¿no? Lo metí bien el LOL, ¿no? Que mi hija siempre me dice que lo meto mal. Mi hija me dice, no sabéis tirar el LOL, papá. Lo tiré bien o lo tiré mal. Sí, está bien. Lo tiré bien. Sí. Gracias. Hermano, voy a ser del culto. Bueno. O sea, lo único que estuve al borde... Igual estuve hartas veces. Pero... Ya. Sí, en Playa Amarillo, no es casi más bien. Ya, pero de verdad. O sea, no es como Pablo de Chile, que es un apio, po, weón. Ah, sí, sí. Escuché esa. No, pero... La más privilegia fue cuando me dio COVID. En pandemia. Ah, o sea, ahora. Sí. Iba a sacar el álbum, el más chimbe que llegué. Y me vine a Antofa Santiago como para hacer... Quería hacer como un video release party y hacer weá. Y vine y salí con unos amigos y me contagié así. Y yo en ese tiempo, igual estaba arrendando una pieza en casa en Santiago. Por República. Me arrendaba una pieza en una casa así súper antigua. De que la arrendara una señora. Señora María Luisa. Le mando un saludo. No creo que lo vea, pero igual le mando un saludo porque ella... Súper cariñosa. Lo va a ver, hermano. ¿De alguna manera lo va a ver? Sí, yo arrendaba una pieza. Amigos de TikTok suban esta hueá para la señora Luisa. Sí, tengo que llamarla. Y... Yo arrendaba una piecita ahí. Una pieza súper chica. Una casa súper antigua. Y la guas que me dio COVID. Y estaba solo, entonces fue guati, bueno. Tuve como una semana ahí llamando así como... La residencia sanitaria porque yo decía, esa es mi solución. Como que si voy para allá me van a dar remedio. ¿Cómo voy a sentir mejor? Bueno, pasaba una semana y no... No pasaba nada. No, no me iban a buscar. ¿Había tomando vuelta? ¿Había tomando vuelta? Sí, y al final... Estaba mal, pues estaba mal. Sí, estaba con neumonía. No paraba de toser. Tenía náusea y fatiga al mismo tiempo. No podía comer, pero tampoco... Pero sentía hambre. Y fiebre. Aluciné en la pieza. ¿La fiebre? Sí. Nunca había alucinado en mí. ¿Y te tomás ahí por lo menos para bajar la fiebre? Un gramo de acetamol. O sea, sí, tomaba remedio, pero... No sé, fue guati. El seba me llevaba cosas, bueno. El seba y la cami. Yo hablaba con mi polola. Que ella estaba en tofa y ella desde allá así como que... Hablaba con todo el mundo. ¿Tu polola es la cami? Sí. Hablaba con todo el mundo. Sí. O sea, no en ese momento, pero después sí. ¿Porque en tus 14 días estuviste? Sí, más o menos. Y después llegó la hueá sanitaria. No sé cómo se dice. ¿La hueá sanitaria? Así se dice, hermano. Ya. Así funcionaba. LOL. XB. Sí. Y llegaron, pues llegaron y me subí al furgón. Me tomaron la saturación. Y yo dije, ya, bueno, por fin me voy de esta hueá porque estaba mal. Pues estaba mal y necesitaba que me atendieran. Que me dieran remedio. Comer, no sé. Y llegaron y me dicen, ¿sabes qué? No te vamos a llevar. Tenías que pedir una ambulancia o algo porque tú te podías, no sé, desvanecer pero te puede dar algo bien en el camino. Y nosotros no podemos hacernos responsables. Y yo como que le rogué que me llevara porque no podía volver a la pieza, ni cagando. No podía volver a esa hueá. Y le rogué así como, no, pero sí. Respiro así porque, si no, todo eso le dije. Porque respiraba así. Como cortado, ¿cachai? Y me dijo, no, no puedo porque... Y me dejaron ahí, pues. Me dejé de la hueá y ahí yo como que... Ahí llamé. Porque yo como que igual estaba bajándole el perfil a lo que me pasa a mi mamá, al menos. Como que nunca le dije... Estoy mal. Claro, estoy mal porque no quería preocuparla y porque igual, no sé, demanden una clínica o una hueá así igual, terrible, caro. No pasa nada. Y no estábamos en ese momento para eso. Pero ahí como que tuve que llamar y avisar y le dije a la Cami. Y la Cami lo que hizo fue hablarle a una amiga de ella. La Belén. La Belencita. Y ella con... Y la mamá de ella. La señora Roxana con Don Hugo. Y la miadera. Y me fueron a buscar. Ellos habían salido hace poco del COVID y como que no le importó nada. Me fueron a buscar y me llevaron a la clínica. Hicieron todo el trámite para que la hueá saliera como gratis por... Sí, por la ley de... Ley de urgencia. Claro. Yo no cachaba nada de eso. Me hicieron todas esas cosas y me llevaron. Y esa hueá me salvó la vida. Ahí llegué y, no sé, estábamos... Estuvieron a punto de entubarme, pero... Gracias a Dios salió todo bien y... Tu energía, eres joven, tu energía... Claro, y aparte yo, no sé, como que... Estaba ahí y decía, ya pico. Paso esta hueá y sigo con la hueá del disco. Porque esa era mi mente esa. Tenía que terminarla. Por eso estabas de acá, además. Claro. Y fue como, ya pico, me tocó esta hueá. Era. Lo voy a pasar y de ahí voy a seguir con lo que tengo que hacer. La media experiencia, hueá. Sí. La media experiencia. Y eran tiempos de tanta soledad porque la gente no se podía ver. Claro. Tiempos donde de la noche a la mañana pasaba a estar más grave. No sabía muy bien cómo se curaba. Era todo muy incierto. Y tú solo acá. Sí, sí fue acuático. Pero gracias a Dios tengo gente como el Seba, como la Cami y mi Polola que siempre están ahí ayudándome. Y eso, mi familia igual. ¿La Cami está acá? Sí. Está ahí. ¿Quién está acá? Cami. La Cami se acuerda de eso y se llega. ¿Le da pena todavía? ¿Sabes? Sí. ¿Después viniste tú? ¿Después lo viniste a ver y todo? Sí, es que me tuve que devolver antofa por la pandemia. Entonces él igual vino como a trabajar y justo lo pilló la pandemia y no se podía ni viajar nada. No habían permisos. Claro, estaba complicada. ¿Tú le contasteaste? No. ¿Nunca? No. Sí, después. Sí, mucho después. Sí. Pero ahí mi amiga lo ayudó, la señora Roxana que son pastores igual. No le importó, ellos estuvieron graves y aún así la dieron todo y lo fueron a buscar y lo atendieron. ¿Venís un saludo para eso? Sí, un saludito a la señora Roxana, a don Hugo, para la millaray que igual me llevo un pancito cuando estáis para la cagada. Así que gracias por eso, los quiero a Caleta. ¿Cómo que se llama este socio? Al Tanjiro. ¿Y Tanjiro también? También. ¿A Tanjiro también como amuleto de...? Retegiendo, de hecho. De verdad. ¿Quién es Tanjiro? ¿De qué serie es? De Demon Slayer. Demon Slayer. Para que lo vean, ¿ah? Voy a comprarme uno y le voy a poner al lado de Centella. No puedo creer que nadie conozca Centella, güey. ¿Podéis buscar Centella una foto? Capitán Centella. Capitán Centella, pues hermano. Pero los que lo conocemos más le decimos Centella. Hermano, Centella. Ahí está la moto. Este es Centella. No, nunca la había visto. Atenta UCB, ¿ah? Los tenía todos. Atenta UCB pueden reponer Centella. Aquí lo estoy poniendo de moda Centella, LOL. Mira, recto de lo está dando, porque es moda Centella. Era bueno. Mira, casi una mascarilla. Casi un superhéroe de pandemia, güey. Sí. Oye, yo estoy a punto de meterme de entrar al culto. Pero antes de entrar al culto quiero saber qué es Lil Chayán, güey. ¿Lil Chayán? Sí, porque eso me tiene un poco emocionado. ¿El Lil Chayán? No, es como un alter ego. O sea, más que eso, es como una chapa que me puse, que yo antes me ponía en los tiempos de sonclo. El joven Luis Miguel. Todo se ponía así, claro. Sí, joven Luis Miguel. Y como que todo el mundo se ponía a joven Luis Miguel. Y como que dije, ya me voy a poner, no sé, Lil Chayán, porque Chayán es como más romántico. Le gusta a las señoras y... Y el Lil por más trap. Como que ya hay darle el corte de más trapas. Y como que la gente, no sé, le dio risa, le causó risa y como que me empezaron a decir así. Y hasta el día de hoy soy Lil Chayán. Lil Chayán. ¿Tu canción favorita de Chayán? Porque si ya fuiste al Lil Chayán, tienes que tener una de... A mí me gustan esas barco piratas. ¿Tu pirata soy yo? Tu pirata soy yo, esa. Me fui a Fantasilandia, me fui a Fantasilandia. Ya, está bien. No me des más. A mí me gusta lo dejaría todo así de que... Cántalo un poco. No, ni nada. No ando con el autotune, sorry. Ah. Momento xd. Lol. Había uno de Chayán que era muy romántico, así de más. Que era como un vals. Tiempo de vals. Tiempo de vals. Hoy se lo sabe todo. Lil Chayán. Lil Chayán, hermano. Lil Chayán. Atento, Chayán, si nos estás viendo, hermano. Porque Chayán está medio enojado acá con Chile. Nos puso una cuestión... No, en serio. Nos puso... Sí, nos puso un recurso de protección. Lo tenían para el huevo, hermano. Y lo metían en las cuestiones de las elecciones, lo metían en la cuestión de la prueba, el rechazo. Todas cuestiones lo metían a Chayán. Entonces tuvo que cuidar su imagen, todo. Pero Chayán, cuando quieras venir a la Junta, aquí hay un espacio... Su remix. Su remix acá con Iziquir. Cualquier cosa, cuando venga Chayán acá, te invitamos, hicimos la... Yabu. Y le regalamos a... El cruzador, Yabu. El hermano, Yabu. El tañiro. A tañiro, ¿no? Se lo regalamos. Y centella. Te tengo un regalo, hermano. Un mini Chayán. No, no es un mini Chayán, es un Lil Chayán. No, pero, pero, pero. Aquí está, Lil Chayán. Compadre, porque queremos que aquí, queremos que esta experiencia sea entera. Que estoy feliz, que estoy grato. Gracias. Lil Chayán para ti, porque... Para el verdadero Lil Chayán. Sí, usted sabe. Ah, el verdadero Lil Chayán. Muchas gracias. Aquí está cerrándote el ojo, ah. Oye, no es un... Perdón, muéstalo. No es cualquiera... Loco, primer plano al ojo. Está haciendo así. Que es Lil Chayán. Cortecito, gracias. Muy regalón, ya. Sí, pues. Es el... Está haciéndote con el ojo, no es que le pico un zancudo, ahí en el párpado. ¿Te ha picado un zancudo en el párpado? No. Qué random, mué. Qué random, hijo, LOL. XB. Es que yo soy de concepto, Juan. Y ahí, cerca del río, yo soy de Walpén. Zancudo a cagar. Ah, ya. O sea, te iba allá a la desembocadora del Bío Bío a por olear, hasta en el trasero te venía ahí con pica de zancudo. O sea, si había éxito. Ah, ya. Y... Y te va... Y te va... Y te va... LOL. En la desembocadora del Bío Bío... Ya. ¿La conocí? Visita obligada cuando ahí te inviten a cantar a Conce. Ya. A Talcahuano, a Penco, a Lilquén, a Tomé, a Dichato. Cuando te inviten a Walpén, a Chihuayante, cuando te inviten ahí, a la zona, Coronel, Lota, cuando te inviten... Estoy exagerando. ¿Alguna otra referencia? Por un lado ahí, que es la que me gusta cuando me ponés. Mucha pega, ¿no? Lota, Tomé, Coronel, Pes, Crisquén, Pal, Lilquén, Tucmapa, la octava región. Que soy de Conce, ¿ah? Soy de Walpén. Ahí hay un lugar que... Cada vez más o menos gente es hermoso. Donde se junta el río Bío Bío con el mar. Se llama la desembocadura del Bío Bío. Y tú puedes ver como el río se transforma en mar. Es un lugar paradisíaco, compadre. El problema es que no es Caribe, hay viento y toda la cuestión chilena. Hay Zancú, hay viento y... Pero es un lugar hermoso, compadre. Así que cuando vayas con Camila, va, me escribí. Estoy en la desembocadura del Bío Bío. Es algo que no he visto nunca. Porque ver como el río se transforma en mar, es una... Es verdad. Los dejaría todos porque... Y cuando llegué a la desembocadura del Bío, ponía Chayanne. Ya, pues. Sacáis el Lil Chayanne. ¡Ah! No, pero es hermoso. Anda, es verdad. Tenemos una sorpresa para ti que yo creo que este te... Si te emocionáis, no llorís. Ya, no, sí, me he controlado. Porque hasta aquí, como eres Lil Chayanne, como te gusta Chayanne, te tenemos un saludo de Chayanne. Ah, no te creo. Porque la junta es así, pues somos una superproducción. Estamos quebrados. No sé si supieron que no... Bueno. Tenemos un saludo, Chayanne. Yo quiero ver eso. Tranquilo. Están todos grabando, LOL. XD XD, XD Chayanne. XD random. Esas son las palabras claras. Te pido perdón, Julieta. Mi hija se avergüenza mucho cuando digo LOL y todas esas cosas. Cuando estoy con ellos. Para ti, con cariño. Con el esfuerzo de la junta. Supe de ti por amistades y quería mandarte un saludo, decirte que te quiero mucho. Que gracias por todo ese cariño que recibo cuando escuchas mis canciones o ve mis videos. Este... Dale muchos cariños a toda tu familia. No quiero que esta cuestión la acuven los demás y la cuestionas. ¿En serio? Porque los chilenos son así. No, no. Los chilenos son así. Ya me voy a poner... No, me están agapando papá. No. Canta que seas tan fuerte. Y que me enfrentas todas las cosas de la vida. Que eso es hermoso. Hay que ser fuerte. Hay que darle gracias a papá Dios. Siempre por todas las cosas hermosas. Y de la manera diferente que nos las da. Cuídate mucho. Te quiero mucho. Cuídate mi amor. A ver... Oigan me la voy a llevar. Para ti hermano. Para ti. No quiero que la gente se robe este saludo. Y se empiecen a vender a cualquiera. No, es que de verdad que... Oye, registrémoslo esto... Registremoslo. Que tonto. Ponle el timbre de agua. Oiga crónica. Querida sentida. Ponle el timbre de agua. Oye, así como hacen eso weón. Oye, falta respeto. El humor de los guionistas es de... Nosotros decimos de Seinfeld. De Gord, Juro, Entusiasme. Tenemos los mejores guionistas de Office. ¿Sabes qué? Que lo pases bien. Ah, sí, gracias. Me la creí. Quedémonos con lo bueno, ¿sí? Ese saludo es para ti. Le llama a doblar el Insiguit, pero no quisimos... No quisimos ir tan lejos. No quisimos ir tan lejos. Tuvimos varias ideas de traer al doble Chayani, pero eso está muy hecha. Sí, sí. Dijimos, bajamos a categoría de programa de festival de viña, satélite. Así es que no queríamos caer en eso. ¿Qué se viene? Porque estás sacando recién un álbum, todo. ¿Qué se viene? Tocar, viajar, querer mostrarlo en distintos lados, hacer más videos. ¿Qué es lo que...? Sí, o sea, viajar. Ahora vamos a ir a México a cantar. Hacer el release party, pero allá en México. Porque igual no escuchan harto, son bien fans igual. Allá tenés un buen grupo de... Sí. ¿Se manifiestas en Spotify? Sí. ¿Cuando los oyentes? Porque tú ahí tenés visto que... Claro, o sea, por Instagram, como que metiquera. ¿Un meticano que se había tatuado? Sí. Sí, cuando fui para allá, la otra vez igual. Me mostraron así como... Tenían tatuado acá, la costilla, el gorro, el Easy Kid. O iban con el corte pelo, se ponían más chismaguerera, así como... Bacán. Sí, son muy fans. Son muy, muy, muy fans. Me regalaron un Simi, me regalaron hartas cosas, entonces... Es bacán ir para allá. ¿Cómo un Simi? ¿Doctor Simi? Que ya en México como que siempre regalan a los artistas como Dr. Simi y los como que los disfrazan eso. Y te los tiran en los shows. Sí, pues aquel otro día en Quintero le estaban pegando a un Dr. Simi. A un... Estaba disfrazado a Dr. Simi y luego estaba a dos paracetamol por Lucas. No, salen las noticias, pues, hermano. Pobre Simi, güey. Entonces, no, es que quiero hacer el punto. Que mientras en México te tiran a un Dr. Simi como oculto, aquí lo agarran a matar la raja, güey. Estamos muy mal. Estamos una sociedad que está retrocediendo. Oye, ¿y vas a México? ¿Cuándo te vas? Sí, ahora a fines de agosto vamos a estar allá. Después vamos a volver y queremos tocar así como en Chile. No sé, vamos a ir a donde siempre vamos, que la rompemos, que es Conce, Valpo, Viña. ¿Cuando vayas a Conce, te dije? ¿Tienes que ir a la desembocada del río? Del río. Sí, 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 voy a ir. Te voy a mandar un vídeo. Y no sé, ir a Serena, en Quique, Nuevo, Antofa, que es mi ciudad. ¿Cómo entra en Antofa? Eso me gusta saber. Tú soy de allá y hay dicho aquí como cuatro veces la cosa que soy de Antofa y Antofa. ¿Cómo te residen allá? O sea, bien, en verdad bien. Los locos saben que tú eres de Antofa y que lo estás representando, ¿no? Sí, sí, la gente sabe. Igual antes era más difícil, como que en Antofa no está como esa cultura. Sobre todo en las regiones, no es como acá en Santiago, como esa cultura de los shows, como de los fanáticos, es diferente, pero igual cuando he ido a tocar hace poco, como que siguió a gente y se nota que son fans y es bacano. Y cuando, y todos estos viajes, todo, la gente está con el concepto del disco nuevo, igual que lo que pasó acá en los shows acá. Sí. Va de enero, va con la onda, va... Sí, o sea, no lo he visto, no hemos hecho shows todavía allá, pero espero que ahora cuando vayamos así, ver a todos así como en Sudarquera, todo. Ojalá con el gorrito, porque a veces me topo con gente con el merch, con las poleras, así que hemos vendido. Ahora fuimos a Calama y había gente con las poleritas, entonces, no, es bonito ver eso, pero es bacán. Creo que le hagamos un aplauso a Juega en Línea que entra a nuestro programa Juega en Línea. Podemos decir en voz chileno que Juega en Línea apostó por nosotros. ¡Ah! Acabaste. Juega en Línea, entra al programa, nosotros vamos a hacer un desafío con Iziqui. Ya. Iziqui, queremos que apuestes por tres figuras emergentes. En el fondo, ¿a quién le pondría la ficha? Ya, bueno. Primero, al Nairus. Un amiguito que es de Antofi igual que está acá dándole, que es bueno. Está en un temita del álbum que se llama Coqueta, con el Chris Floyd igual. Se pone mi hermano y yo le tengo harta fe. Sé que le va a ir bien y ojalá que ahora lo vayan a buscar. No sé, la gente que lo esté viendo que vayan a chequear al Nairus. ¿Nairus en Instagram, YouTube? En Spotify, en todos lados. ¿Nairus cómo se escribe ahí? ¿Cómo suena? N-Y-R-U-Z. Ahí está. Tenía su... Nairus. Amigo de... ¿De Tangela? Sí, sí. Somos todos amigos, así que sí. Somos de la misma onda. Una ficha. Una ficha. Otra ficha. Otra... A un amigo que le tengo harto cariño que es John C4Real. Un amigo de Kiki igual que... Igual es muy bueno y... Sé que le va a ir bien en sus proyectos igual que lo que se llama. ¿Cómo se llama? John C4Real. O sea, John C. John C. Para mi hermano igual. John C. Y la última ficha. Puta, me gustaría hacer más, pero otra persona que igual... ¿Una cuarta ficha, hermano? ¿Juega en línea? ¿Juega en línea, hermano? ¿Cuántas fichas querís? Una a una. Una cuarta ficha, juega en línea. Y además, te vamos a tener un código la junta. Vas a poder jugar con un código la junta. Entretente, seguro, muy seguro siempre. Juega seguro con Juega en línea. Dale, tenis dos más. Esta extra es para el Foz. Igual es un amigo que canta, que hace pista, que hace videos, que es terrible seco. ¿Cómo se llama? Foz. F-O-S-T. Para que lo vayan a escuchar igual. Foz, para que lo vayan a escuchar a Foz. Y esta última, para uno que yo creo que muchos conocen y que en breve debería estar acá, que es el Kid Voodoo igual. Kid Voodoo, el otro día estuve con él. Ya. Entonces, repitamos así tus fichas puestas para que la gente los vaya a conocer y los vaya a ver. Claro, el Nairus. ¿Nairus? El John C4Real, el Foz y el Kid Voodoo. El Kid Voodoo. Esas son las fichas que pone de Juega en Línea, nuestro querido amigo Easy Kid. Y ya lo saben, pues puede jugar seguro, responsablemente, en Juega en Línea y vamos a tener un código La Junta. La Junta es junto, ¿ah? Es que me molesta que algunos diarios escriben La Junta separado. Como esos están hueones. Y tienen hartos amiguitos así con gente, ¿no? Sí, hartos. La Valentina, que igual es de antofa, que igual es buena. ¿Y te pasa esto? ¿Cómo se llama Valentina? Valentina. Valentina B. Valentina B también. Vayan a buscarla. Sí, hay hartos artistas buenos, que igual son de regiones. Los cabros con los que cantaba antes, los que hay Swat, el Dirty Boy, el Rico Santana, Always Balling. Todo, 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 todo. Ah, y los otros son los productores, igual es importante. Productores, filmmakers, no sé, el This Beat, mi hermano que está ahí igual, que más rato me gustaría igual que viniera así como para que lo conozcan. El This Beat. ¿This Beat? Voy a ponerte tres fichas a ti, hermano? Sí. Porque tú eres más... Es un genio. Era el verdadero genio. Puntaje nacional fue. Puntaje nacional? Geólogo. Sí. ¿Qué estudiáis? Soy geólogo. ¿Eres geóloga? ¿Y puntaje nacional y toda la onda? Sí. ¿Y eres geólogo? ¿Ya terminaste todo? ¿Y haces beats y produces? Él hizo todas las beats del álbum. Casi todos. Ah, casi todos los beats. Más chismas que ver igual. O ven, ven acá. Sí, que venga, ven. Geólogo. Geólogo. Oye, compadre, ¿no sabes cómo? El gusto de conocerte los que tengo problemas en el cerro acá, güey. Se va corriendo acá. Ya, me la ripa. Me la ripa. O sea, tonto, estúpido. Vamos a venir a pirutear acá si está por otra cosa, güey. Este güey es mi hermano. Un genio. De verdad, un genio. Vayan a checar al This Beat porque con él hicimos todo el álbum. Más chismas que ver igual. Mi pana. En muchos momentos fuimos This Beat y yo contra el mundo. Y eso para que hay que reconocer a los productores. Todas las fichas de juego en línea para ti. ¿Qué dice tu papá que es teólogo? ¿Tus viejos? ¿Tus viejos? ¿Te gusta eso? Sí. O sea, mientras se pueda. Ya. Mientras el fin de mes llegué. ¿Te han apoyado, sí? Claro. Sí, no, pero siempre me han apoyado. Al principio igual. Es un poco lo que decía el Joaquín que es chocante. Cebo. Cuando es, oye, voy a estar como metido 100% en la música. Sí, pues para los papás y todo eso. No se pregunto. Porque además ya eres geólogo y todas las ondas. Entonces tu papá, no papá. Me voy al estudio y me voy con el Easy Kid. ¡Ah! Me voy con el Easy Kid. Me voy con el Easy Kid. Esa conexión de hacer los álbumes, los temas. Para mí el Diz es el número uno de Chile en producción. Así como beatmaker. Él es el uno. ¿Y cuando vayas tú, tu icono? Sí, antes íbamos harto en el Diz. Ahora como el Diz tiene que estar más en Antofa. Entonces ahí estamos como rotando. El Kixi va en Antofa. Sí. Sí, viaja el Easy. O él viaja para acá. Y ahí hacemos... ¿Trabajabas geólogo alguna vez, no? Sí. Sí. ¿Sí? No ha ejercido tanto. Que vi ser geólogo y hacer esto completísimo. Atento Marcelo Lago, ah. Te quedaste ahí, te quedaste corto, ah. Ahí te quedaste chico. No, así de verdad. Que el hombre igual tiene la pinta todo de rockero y todo. Nunca le he preguntado si hace música. Así. ¿Trabajito? Porque luego tiene la pinta de ser... ¿Por qué te diferenciás? Eh... Mi abuelo es minero. Y en verdad no sabía. Me metí nomás porque... Este de Antofa, eso es pues con la minería. Como que eso es lo que tus viejos de repente como que... Te impulsan a este tipo que tengas el campo laboral. Claro. Que también los viejos son viejos. Es que es la cultura de las regiones. Como la cultura de Antofagasta es como esa. Como tú naciste aquí, tenís que dedicarte a esto. O sea, olvídate, no. Como va a ser música. Imposible, ¿vechai? Claro. Como que es bacán de repente como romper esos paradigmas. Y es lo que hemos estado haciendo con el disc. Igual es... Es bonito igual cuando logras cosas y como que tu familia lo ve. Y es como, oye... Si se puede, ¿cachai? Se puede. Se puede salir de región y lograrlas. Así que... En eso estamos, po. ¿Cuál es tu nombre? Cristobal. Cristobal. Un aplauso para Cristobal. Disc partner de Iziquir. Mi bonita. Lo quiero mucho. Gracias, compadre, hermano. Gracias por haber venido, ¿no? Oye, y me gusta Iziquir porque es fan de sus amigos, ¿ah? Sí. Los quiere presentar a todos. ¿Te gusta el trabajo en equipo? Sí, po. Con Drevkira son amigos también, pues. ¿Cómo es esa cuestión bellaquera, anti bellaquera? Ah, es que el Drev es mi pana y teníamos ese temita bellaquera que salió en el álbum anterior. Y quise ser como ya el antagonista de esa canción y primero lo saqué solo. Y la gente como que decía, oye, queremos que el tema dure más, no sé, que sea más largo. Y yo dije, ya, metamos al Drev y lo metemos en el álbum. Y era así. Como que la rompió. Y era lo que tenía más sentido igual. Siempre hemos trabajado juntos, hemos tenido canciones. Y yo colaboré en su último disco, él igual en el mío. Y ahora como que tengamos un tema, a la gente le gustó, le encanta eso. Vernos en vivo igual. Y ojalá, no sé, vamos a hablar igual como de repente hacer un proyecto juntos. Como igual sería bacán, así como su EP de colabo. Y los dos tienen muchas cosas comunes. Chico. Esto de la moda, esto que le gustan los conceptos. Ajá. Y todo bonito, tiene el partner así también. Sí, bacán. Cuando yo llegué a Santiago, en 2019, él fue el que como que, no sé, me llevaba a los shows del Patelonear o para cantar las canciones que teníamos juntos. Entonces me llevaba, no sé, a fiestas como en universidades o me llevó al Lola Palusa la primera vez. Y, no sé, ahí como que yo, después desde backstage, desde Bambalina, como que yo veía el show del DREF y decía, oh. ¿Y tu show en el Lola te gustaría? Sí. Ese es mi sueño. Desde que llegué a Santiago y tuve ese show con el DREF y yo dije, oh, yo quiero lograr esto. Sí, sería épico. Siento que sería épico como culminar así como todo esto de los años que llevo, los discos, y terminar así como con un Lola, un show en el Lola. Maravilloso. Sería hermoso. ¿Y ahí vamos a estar nosotros, compadre? Ya vamos. Siempre estamos ahí, estamos transmitiendo, estamos elaborando y todo. ¿Qué ha sido estar en un ser independiente? ¿Es más complejo, es más difícil, pero se tutela mejor el arte como? Claro, es que al final tenís como el control creativo de todo. O sea, yo soy mi director creativo, con el SEBA que igual me ayuda. Pero igual, es peludo igual. Es más lento, como que no, si no tenís los recursos para hacer videos, para hacer cosas, como que te demoráis más, como que no sé, es cuesta arriba. Pero igual es bonito hacerlo tú, ¿cachai? Como ser independiente en ese sentido, tener tú el control de todo igual. Prefiero eso mil veces que como... Por eso no has querido filmar de repente vos. Claro. Igual estoy con una distribución ahora que igual me ha ayudado. Me han apañado harto. La Domi, sobre todo, de One y... Y bacán eso, ¿cachai? Como que ahora igual formé mi equipo porque antes éramos, como te decía, el Diz y yo. O el SEBA y yo. Y ahora formé mi equipo, tengo a la Javi que me apañan todos. Bueno, mi Polol igual, me apañan todos. La Javi que... la conocemos también. Sí, la Javi... Bueno, la Javi... El SEBA. Me ha ayudado que todo crezca, ¿cachai? El SEBA igual ha estado conmigo desde cero. Me apañaban todos. Los cabros, el Mati, el Diz, el Henry, el Lex, el Kix, que igual ha sido... Todas las fichas. Yo los quiero nombrar a todos porque se lo merecen. Y de verdad. Oye, te tengo un regalo. ¿Otro? Bueno. Te tengo cualquier regalo. Que no sea un saludo como el de recién porque... Saquen el pollito que murió. Por favor. Murió firme. Mira, te tenemos un regalito acá. No sabemos si le ha chuntado o no le ha chuntado. Estamos acá en la... La arquera. Nos quedemos... Porque hasta aquí le hemos chuntado. Sí. Por favor, abre ese regalito. Ya, voy. Cortecito. Jeff Hardy, pudo. ¿Le ha contado o le ha contado? Sí, sí. ¿Quién es el hombre ahí? El cantante... No, Jeff Hardy es... Es de la lucha libre. Cuando era chico era fan de Jeff Hardy. Hasta ahora como que sigo... Viendo Lucha Libre. O coleccionando figuras. Voy a decir raras. Y nada, pues. Aguanta Jeff Hardy. ¿Qué te gustaba, eh? No sé, era loco. Me gustaba igual que siempre... No sé, a veces se mintaba la cara. O todas estas cosas que usaba como... Estéticamente. Como que estéticamente era más completo. Me gustaba caleta, así. Como el pelo teñido. Y el buen se tiraba de todos lados. Era bacano, así. Como que en los bancos caleta. ¿Jugáis con Sebastián a Lucha Libre? No. Qué random. LOL. ¿Podrían haber jugado si... Acá nosotros éramos de la época del estudiante. ¿No viste eso? No, no. La momia. Igual te tengo un regalo. No. Me emociona. Hace mucho tiempo que nadie me traje un regalo. A la Ateneba le tengo... ¿En serio? Me dejé unos gorritos con cachitos. Para que sean parte del culto oficialmente. Muchas gracias. Qué bacano. Esto no quiere decir nada, ¿no? Esto es... No, no, no. Esto es estéticamente. Esto es estético, porque... Cachitos es mi generación. De la dark era. Ah, está bien. Sí. De tener un sticker acá. Ah, y mi polole igual hizo algo para la Blanquita. No. ¿En serio? Ay, me emocioné. Sí, mira. Camila, ¿en serio? Camila, ¿en serio? No. Camila, ¿en serio? No. Blanqui. 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 Estaba aquí. Estaba aquí. Estaba aquí. Estaba comiendo. Estaba comiendo. ¿Esta es la oreja acá? Sí. Pero puede partar así. ¿Tú cachés que la Blanqui es súper silvestre? Pues bueno, la recogía en la calle. ¿Verdad, eh? Sí, pues sí, la recogía en la calle. Pues sí. Y esta raza de Starwood House. Mira que bacano. Amor, es para ti. Tiene orejita para aquí. Pero el elástico... Ah, tiene elástico. Ya, sí. Eso va por abajo. Mi amor, ven aquí. Ven aquí. Tiene elástico aquí. ¿Ahí? 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 Ahí está. Ah, ahí sí le queda, miren. No, no, no. Puede pegar el muerto. Ahí está. Ahí no va encima para que no le moleste. Sí, ahí no va. Eso le va molestar. ¡Oh! Ságanle la foto. Está moviendo la colita. Mira que estás contenta, mi amor. Sí, mi amor, te ves muy guapa. Lo que pasa es que cada día estás más bella. Acá andan los perritos ahí haciéndote el córter. Mira, ahí está. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, papá? Qué linda la antiguita. Todo el córter, ¿ya? Ahí tiene su pañuelito, ¿vale? Para que después se lo ponga. Después le ponga un pañuelito. De Batman. Ya, mi amor. Esta es mi blanquita. Lina la blanquita. Ahí está. Oye, fíjate que en este programa, gracias Camila, te pasaste. Hermoso. Lo va a usar, ¿ah? Queríamos hacer una fotito y todo. Voy a poner todo mi regalito aquí, ¿puedo? Sí, hermano. Yo tengo los míos aquí. La caja no te la podí idea porque te contamos que estamos quebrados, ¿no? Sí. Esta misma caja la usamos para todos. Lo hacemos por cabal así. Ah, ya, buena. Lleva 65 programas en la misma caja. De verdad. En serio. Mira qué tenemos acá. Ah, buena. Mira qué tenemos acá. El DREF. Mira, mira. ¿Tu amigo? Chego. Mi manita. DREF y señor Pensemsidad. Aquí tenemos... Your Sister. ¿Ese es el que dice? Este... El de allá. Ah, Tiago. Bueno, Tiago, ¿no? El de acá, bueno. Sí, sí tenía sus dotes artísticos. ¿Y este es de...? Pollo Castillo. Pollo Castillo, que es tu capítulo preferido. Sí, cuando se empiezan a tomar y... Bueno. Para que tú hagas tu propio y lo vamos a tener en nuestra sala de arte. Pronto sala de arte, ¿ah? Itinerante. Vamos a ver cómo van con las camisetas de fútbol. Cómo van... Tenemos que sacar plata de algún lado. Cómo van con... Hay que recuperar. Hay que recuperarse. La frase de Oscar. Ya nos vamos a recuperar. Jajaja. ¿Te fijaste el detalle de que te hicimos un fondo negro? Sí, porque fue el de la... Creo. Si aquí lo pensamos todos. La gente de este programa se hace al lote y todo. ¿Ready? Muy bien. Sorry, estoy en la junta. Claro. Sorry, estoy en la junta. Grande. Easy Kid, aquí está. Genial, bonito compadre. Lo vamos a guardar y lo vamos a cuidar. Y a tener con mucho cariño, ¿ah? ¿Te ha gustado estar acá? ¿Estaba nervioso? O sea, al principio estaba nervioso, pero ya después me solté, así que... No, agradecido de que me hayan invitado de estar aquí. ¿Sí? Pero así, de verdad, ¿te has sentido cómodo? Sí, sí. Dime nomás, cortamos todas esas partes que... No, no sé si está bien, está bien encima, ¿eh? La parte de Chayanne, por favor. Sí, la parte de Chayanne, sí que... No, en verdad, queremos que... Salud. Fue chistoso, pero... Oye, oye, me encanta esa canción Cristina. ¿Con el vudú? Sí, con vudú. ¿Quién chucha es Cristina, hermano? Anuel usa harto lo de Cristina Emilian como una referencia a una cepa. Como que esa es la cone y la usé así como... Ah, buena. O sea, así, usando las cone de las canciones, los otros artículos... Claro, como referencia. Esa es la refle, ¿cachai? O sea, Cristina viene de tu mente, de tu cabeza y de tu... O sea, sí, como de los... Es que igual es como una referencia al reggaetón, así como unas frases del reggaetón como... Para jugar con ella. Claro, corta Anuel y la tiré ahí nomás así como... Y al final el tema quedó como Cristina como... Y era. Y era. Tarquera y era. Como así hace mucho tiempo te tiraste uno a Instagram para colaborar todo. ¿Con quién te gustaría colaborar hoy día? ¿Pero chileno? Da lo mismo. No, da lo mismo. Uh, no sé. Puta, yo soy fan de Tiny. Como del productor Tiny de... Igual soy bien fan de J Balvin. Como que me gustaría llegar a J Balvin algún día. Alvarito Díaz. ¿Alguien ha alcanzado? Porque también desafíos para nosotros porque... Sí, po. Un... El travieso, po. El travieso que se le ocurrió sacar el álbum el mismo día a tú. La cagó el weón. Tonto, po, weón. Oye, Travis. Mal, po, hermano. ¿Cómo sacás el álbum el mismo día que hiciste? No, no importa. Oye, y tus fans le escribían, ¿no? No, 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 pero... ¿El culto? Comentaban, claro, el culto que... Claro, le escribían a Travis. En tono siempre de humor y chiste. Le escribían, Travis. ¿Cómo era? Travieso. Travieso, todo bien, pero la embarraste con sacar el álbum el mismo día que hiciste. Hoy día la pensé, ¿sí? Sí. Genial. Agradecer al culto ahí. Aprovechó de mandarme un saludo a toda la gente que me quiere del culto, que me escucha, que por fin estamos aquí. Lo pidieron harto, así que estoy feliz por eso. Así que... Muchas gracias por venir a la Junta. Gracias. Que comience una nueva era. Gracias. A todo trapo, a todo Trump, a todo Iziquí. Que te vayas muy bien, hermano. Gracias. Y buen viaje a México. Gracias. 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 Gracias.